Chavio Quintanilla, Quintanilla con el balón, dejando para Ozael, Ozael que levanta la vista, la pelota, se va a meter Rudy, vieron el disparo, ¡Gol! ¡De mi país es El Salvador! ¡Gol! ¡De Rudy Corrales! ¡Golazo! ¡El Salvador! Minuto 90, gol de Rudy Corrales, se lo dije en la antesala, no importa que sea en el último minuto, no importa que sea con la mano, un penal, un autogol, no importa como sea, no lo pudo robar, me di tomando al chundia, porque este es un gol claro, es un gol zapavoreño, un gol que lo necesitábamos, comente licenciado y doctora. Yo creo Carlos que se cumple aquello que habíamos hablado con tanto técnico que ha desfilado por nuestro fútbol, cuando un equipo...